es una estructura que me pareció muy curiosa bueno, yo nunca había visto a alguien que lo sale de esa manera como... no sé si les ha pasado hacer este ejercicio en la escuela o algo por el estilo por lo común todos solemos usar ciclos, iteraciones, ¿verdad? iteraciones, pues, en ciclos, o recursividad con funciones ese es un ejemplo interesante, pero aquí lo que utilicen es una recursividad con estructuras con estructuras, con tu play ¿cómo funciona? genera... ah, ¿con qué razón yo hice? que acabo de ver el tal intrudito ah, ¿es más más? si, ¿es más más? eh... bueno... nos incluimos nuestra... el ingenierista eh... tenemos nuestro primer template que recibe un ensayo de GIMP que le llaman N ¿verdad? en nuestro template o sea que... va a recibir ahí en... eh... dentro de esas llaves un valor y a este... a este... a este... a este... a este... ¿verdad? que es el que va a recibir el template entonces... dentro... generamos un... un signetim que va a tener como... como valor... la resta... del signetim de... dos... estructuras semejantes ¿verdad? ¿verdad? result result alcanzando su... atributo result es estático así que... se mantiene en memoria bueno... no ocupamos... tener un... una... una instancia de llamar bueno... no tenemos que tener... una... una variable declarada de este tipo pero... lo tenemos que decir eh... tenemos estos dos... que son para los casos especiales... de... si el... es igual a 1... o N es igual a 0... ¿verdad? donde N es igual a 1... resulta es igual a 1... entonces... ya no se... manda llamar recursivamente como estamos viendo aquí... aquí vemos que... en este caso... se estaba llamando otra vez al objeto... a la estructura Fibonacci... pero... con N-1... y le estas sumando a la estructura Fibonacci con N-2... ¿verdad? o sea... se esta... llamando a si misma... suena... me... 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 tomo mucho entenderlo... más bien... no lo entendí muy fácilmente... pero lo que me impresionó no fue... la estructura... sino fue el tiempo que tarda en ejecutarse... vemos que tenemos una... un Fibonacci para... mil elementos... ¿verdad? para un número mínimo... más bien... entonces... por lo común... uno diría... esto... debería de... 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 ... de... 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 ¿dónde está? ¿de cuánto a cuánto lo calculaste? ¿A mil? ¿Aca está? Mira... ¿Aca está mil? A ver... no voy... perdón... aquí estamos llamando al objeto Fibonacci... ¿cuál es un millón? ¿cuál es un millón? ¿cuál es un millón? es más... ¿cuál es un cien millones? ¡cuál es un millón! OK... A ver... no, no... No, pero el IND no da 100 millones. Bueno, ¿cuál es el 65.535? Por dos, 128.000 más. 65.535. ¿El resultado no va a cacar? ¿O de eso se arcanza el resultado? A ver, ya sí. Vamos a ver. Gracias. Los que se arcanza el resultado. Está haciendo... 60... 27... Ah... No, pero no es el grande. ¡Vamos! El locura no es jubile. 63... 63... 63... ¿Es el INCOMPLETE TYPE? Sí, vamos a cambiar, ¿no? 32.000 30.000, ¿no? Adivinable Pues ahí dice que va a soportarles a 63.000 y cacho entonces Sí ¿De cómo es 63.000? Sí ¿Qué es 63.000? Vamos a ver ¿Qué es? A ver, creo que un segundo Un segundo Mil segundos Mil segundos Mil segundos Mil segundos Mil segundos Sí, es igual 61.000 Ahí se dice que... Ahí está, ahí está el pedo, nomás se cocina con mil Jajaja Ponle 3, 33.000, o sea, cambiele el 6 por un 3 No sé si se ha resultado bien No Me fijas a la R encima del 3 y luego escribes 3 y se explica Sí He estado practicando Eh, pero acá el standard count Fibonacci 1000 dice igual a... Ya sabes que no es cierto ahorita para Rafa ¿Duele? Ah... ¿Duele? 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 No necesito ser más Error Complete Type Fibonacci 61.215 Cuánto $ por un 3 Bueno, todo en lo tanto tenemos que pensar que a la menor hora de... ¿900? Te lo sé todo si le ponemos una menor hora de demasiado grande Porque si le ponemos... Ah, usa "-F", es un... ahí dice... Es un candado que tiene porque está haciendo demasiada recursividad y tiene un lock. ¿MENOS F? Ajá. ¿Dónde está ese anuncio? Arribilla. Ahí dice, use "-F template deep", igual a 2, to increase the maximum. ¿Estás indestructo? No, 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 no. Arriba, arriba, arriba. Ahí, ahí sí. Y nos dice, "-F template deep", except maximum 900. Y ahí le pones 100 millones. ¿Sabes que lo que está haciendo esa nave es hacer una versión de clip para cada número? Lo que pasa es que... ¿Cómo es 100 millones? Reescribe, ¿cómo es estática? Reescribe. Está haciendo recursión sobre el template. Ahí. Pero la recursión tiene un límite... Está, wey. Se compiló. Espera. 10 horas después, wey. O sea, funcione chinga, wey, pero para compilarlo, wey. Ahí está, ya compiló. Bueno, ¿qué tiene, wey? Si lo vas a... Ahí, 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 ahí. Vamos, no me quedes mal, wey. Sí, sí, sí. Ahí está, wey. 0, 0, 3 segundos. ¿Cuánto agrae? Cuánto agrae? Cuánto agrae. Y es un chingo más de veces. El otro fue punto 0, 0, 1. A ver, ponle otra ahora sí 100 millones, wey. Y checa la RAM, wey, a ver. No, pues me gusta nada. No la puede poblar tan rápido, wey. No, no puede. Y además, ¿cuál RAM? Es que es estática. O sea, lo que está haciendo es agarrando el segmentito de memoria y hace todos los pinches cálculos. Pero es recursiva. Aún así es recursiva. Sí. Tiene que primero calcular el último antes de desencadenar. Pero agarra siempre el estático. Haz de cuenta. Ahorita vamos a saber, ponle ahí todo, wey, ya. El pedo, el pedo, ¿de dónde va a empezar el pedo? Imprime cada una, wey. O sea, que... Sí, wey. No, no imprimelo. Sácalo a DevNull. Para que aviente todos los resultados a DevNull. Pero eso es por el tiempo de comunicación con el Ion. Es que siempre que... 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 Visitas a un dispositivo de salida. Ajá. O a... Disco duro. Entras tú en... En un estado de bloqueo. Para esperar a la respuesta de... De ese... Del Ion. En un dispositivo. Entonces ya después que recibe la... La respuesta del dispositivo. Entras al estado de bloqueo del estado... Del... Procesador. Para que el procesador te ejecute. Entonces por eso te tardas más. Oye, ¿podrías comparar el tamaño del binario? De ahorita que está en 22,000 con el de... Sí. Es que según llevase una copia de Carlos Más Armado. Ahí... El otro lo... Lo sobreescribí. Pero si quieres ahorita lo cambiamos. Lo cambiamos y... Lo vamos a... Pero ponle 65,000. 65,000. Ok. Ya... Entonces... M, ¿verdad? Sí. Vale, cuéntame. Ahí tengo una clase de... Regresa T2 con la... Con la H. Pícale H, H. En el comando. Ahora, R mayúscula. R mayúscula. R mayúscula. 65. 65. 6. Eso... Ya... 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 Ya aprendiste algo de biblia y... Sí, no. La R minúscula sustituye solamente un carácter. Primero, ¿cuál es el que tienes? No. Nada más que el... No, que el cambie el nombre. 2, 2, 6... ¿Cuál es 3? 2... 2... El output que se llame 3. 3. 3. Ay, no te costaría. Jajajaja. Jajajajaja. ¿Todo a millón de años después? Escribe él a él. ¿Es tan rico lo que dices, eh? Porque tarda mucho en compilarse. Sí. Y señal de que está construyendo algo. Entonces, sí... Puede ser así. Sí, porque ese se tardó más que el otro. Sí. Se está tardando mucho más. Escribió 65 mil veces. Fue sé que tenemos que poner un time-beste, a ver cuánto tarda. Y pinche programota, dos gigas wey, pero... ¿Pero te lo calculan? ¡Eh! Ponle LL... Si le pasas parámetros... Ponle LL... Hay que hacer la versión de Ruby, de PHP... ¿LL? Menos H No, pero no está tan grande, wey. No son gigas, wey. LL menos H 8.1KB 3 A ver, corre el... Si pesan lo mismo, wey. Si pesan lo mismo, wey. 0.8K Pesa lo mismo. Me extrae a Poquetado, wey. No mames. No mames. Interesante, no? Yo digo que es trampa, wey. Todo el tiempo que se tarde en compilarlo, En realidad está haciendo el cálculo, y ya es malo bajo del print, wey. Por eso tarda... 0.03 Estos cachos. Porque es estático. Escribe strings, 2-3. Así. Tring. Estabulador. Sí, en realidad. 2-3. ¿2-3? 2-3. Ah, no. 2-3. Enter. Esos son todos los strings que contiene esta madre, wey. O sea que no los tiene adentro. No, no, no. O sea... Ahí está la librería standard C. Por eso pesa 8KB. Porque incluye el standard C que puso arriba. Y luego... Mondstadt. Quién sabe qué chingue. O será, wey. Register Clases. Ahí está todo el pedo. Todo eso pedo desde la inicialización. Lib M. Ahí está el GCC. Todo lo chequeo. Pero no, por ahí no tiene ningún resultado. ¿Sabes cómo? Sabes que no hay ninguno, wey. Hacer que reciba un parámetro. Sí. Yo también pienso lo mismo. Entonces ya nomás le pones y ya... Y ya hay que poner el ARP por el resultado. Ponle el ARP sí que lo lea y que se vuelve. Ok. Pero vamos a hacer la versión de PHP. Ah, está interesante. Ahí descubrí una cosa. Cuando corren scripts en PHP, correnlos con PHP y en CGI. Y corren muchísimo más rápido. ¿Qué es eso de CGI? No sé qué es. Ya no. Bueno, antes sí. Pero el CGI... Compute... No. Common Gateway Interface. A standard dynamic generation of web pages by web server. ¿Qué quiere decir Common Gateway Interface? Que el web server recibe un request y se lo pasa a un binario. Y el binario hace algo y regresa texto. Ah, ¿verdad? Entonces... Es bien peligroso usar CGI al plano. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es el pedo? A ver... Estática... Cons... Cons... Consign... In... Result. Va a ser igual. Con una función. Un... 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 Entonces! F��... Lo que ya estás es cortado y ya puedes encontrarla hasta abajo. Un... 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 Uno. Donnie Rise! Un... Un... Lo que pasa es que... Estas recibiendo al final un constante, y lo que tu le estas dando con el ARCS no es constante ARCS CANNOT APARED IN A CONSTANT EXCEPTION ¿Cuál es el selección? EXPRESSION Mmm... no se ¿Cómo dará esas clavaritas electrónicas? Fíjate en la... Si te fijas en la línea dice ARCS CANNOT APARED IN A CONSTANT EXPRESSION ¿Qué ARCS? A ver el código ve ARCS CANNOT APARED IN A CONSTANT EXPRESSION Pues la constante tiene que ser igual a lo que entra Ahí tendrías que necesitarle CONST A las tres, para que no se cuesta Que nada mas fuesta Oh ya No, pero... Ahí va a valer madre todo el lento Si, si pueden modificar, vamos Y... ¿cuál es...? Es el punto Fibonacci 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero ahora dice otra cosa si te cita. No, pero dice. O sea, que no se puede, porque ocupas constante para inicializarlo de forma estática. O sea, que también tienes que quitar esa tic si le quitas todo. Es lo que dice. Bueno, es lo que... De gusto de lo que dice. Yo creo que si le quitamos esa tic si vamos a... A aguantar mucho tiempo de... Sí, ya está ahí, está el truco de vos. Sí. Cuatro. 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 La B te regresa al principio de la palabra. ¿DW? U. Escribe U. Ahora dale. B. ¿B? D. W. U. No, güey. U2. U. 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 ¡Ah! El... ¿Tienes la U mayúscula o qué pedo? No. No, güey. Es que la cola de U del vive es uno. Y él hizo dos pasos, así que ya se chico. O sea, escríbelo, güey. O salte sin guardar. Z, Q. Bueno, ya no funciona. Ah, es que tiene mayúscula. Ahí está, por eso no... ¡Esperate, espérate! No, no, no. Escribe U en minúscula. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿20 meses? No. Es que es nada más deshacer. Y lo deshacer que hiciste, que es deshacer, entonces. ¿Es deshacer? ¿Es deshacer? Ajá. Ahí está. A ver, ¿aquí cómo no creo que U? No. U. Primero U. Ahora, B. Ahora, DW, Delete Word. Y el punto, repite tu última acción. Punto. ¿Te vas a hacer un curso básico de BIM, güey? Sí. Sí. Yo no sé EMAX, nada. Bueno, lo más lo que uso en el BASH, porque BASH está en modo EMA. Sigue dando problemas. Sí. ¿Qué es eso? Control-D, control, todas esas mamadas, control despacitos para regresar y para allá. Está bien. Pues sigue dando problemas. Bueno, no, no, somos unos pendejos para hacernos más, pues. Sí, la verdad. Mi pregunta es, ¿cómo haríamos eso en PHP? Los templates, ¿qué pueden ser? Lo ponemos como una función que regrese una constante. No, es que... Quitan esa pinche pantalla en la segunda, para poder ver el código del otro. Eso. Pero así no está la verdad, pero bueno. Template struct. Un struct es como una función en PHP, y lo único que tiene dentro es un result igual a uno, y el otro es un result igual a cero. Y el de arriba, lo que regresa es el resultado de... No, el de arriba es como una función en PHP, ¿no es bien teoría eso? El struct, dije. Una función es como un... ¿Sí? Como un struct. O como un qué? ¿Un array? Pues, el suminio es más bien medio eso como un array. Entonces... Pero ahí no es mi caso, porque lo podemos usar como variable constante. Lo que pasa es que... El pedo es que... La chida es la de arriba. Sí, la chida. Es la que te escriben... Con sign in... Result igual al... Fibonacci... N-1 O sea, lo que le pases ahí, menos uno, más... Lo que le pases, menos dos. El Fibonacci... N-1 Dos puntos Result. O sea, su... Su... Su mismo variable de esta. Eso es lo que se debe de la recursividad. Menos el Fibonacci... N-1 Dos puntos Result. O sea... Están... Dos niveles de trabajo. ¿Qué es lo que se debe de la recursividad? Sí, la anterior, pues. El resultado anterior. A lo poco lo que pasa es que se puede hacer, pero yo creo que... Pues ahí genera todo el pedo. Pero es lo más cercano, sí. Lo que parece ser una clase que tenga un miembro N... N... Que recibe el número. Y después dices que... Ay, güey. Pero estático. Tendría que ser estático el N. Sí. Para que así estuviera... Escribiendo... Siempre en el mismo registro de memoria todo el pedo. Sí, es... Pero, ¿cómo leerías? No, no te dirías... Porque te haría un solo registro. Tendría que ser un array, güey. Y en el array tendría que poner todos los registros. Oh, sí. Tendría que ser un array. De hecho, tiene... Pero haya arrays estáticos. De hecho, tiene mucha razón en... Acerca de lo que dices de estático. Sí, o sea, esa madre lo que hace es usar un solo pinche registro, güey. Para hacer todas las operaciones. Y ya está metiendo todo. O sea, yo todas las operaciones. Todo está aquí yendo a donde dice. Mi pregunta es, ¿dónde quedan los... O sea, el N-1 y el N-2? O sea, quiere decir que hay una fila... Sí. Sí, de todo ese desmadre. Pero se hace todo en memoria, pues. Por eso es estático. Es que... Ahí cuando lo está haciendo... comúnmente se ejecuta primero esta parte. Después viene la asignación. Entonces, cuando tú... Cuando se ejecuta el código en el objeto. Primero hace la operación que está aquí. Entonces, si esto aquí adentro tiene un N-1. Debería caer al stroke que tiene. Donde se hace esta operación internamente. Y vuelve a caer el stroke y así se hacen las operaciones. Hasta que llegue a la condición de paro que está dando de abajo. Entonces, cuando... Cuando llegue al Fibonacci que... A nuestro tipo de Fibonacci que entiende que como valor 1-1 va a regresar en 1-1. Y ahora sí se va a regresar. Sí, pero eso pasa dos veces, pues. Sí. Sí, pero hasta el final. Hasta el final. Ese es el pedo. Entonces, la secuencia es 0, 1, 1, 3, 5, quién sabe qué mamada, ¿no? Sí, pero el cálculo es al contrario. Entonces, si tú calculas un millón, ocupas de todos los anteriores. Porque el cálculo no se puede resolver si no llegas a cero. Exacto. Entonces, a huevo ocupas hacer la pila. No, a cero. Porque ocupas... Por eso es que se declaran los dos. Ah, sí, cierto. Porque tienes el N-1 y el N-2. Entonces, a fuerza tienes que llegar a cero. Tienes que llegar a cero. Y ocupas de tener los dos ahí para validar eso. Y ya que llegas ahí, ahora sí vienen las asignaciones de regreso. Primero de hacer las cuchones, después de hacer las cuchones. En Google Go hay un finche ejemplo de esa madre. De hecho, esto me hizo muy interesante. Fibonacci Clojure. Mira, aquí la función Fibonacci. Función Fibonacci. Función Fibonacci. Es la que tienes que empezar a usar. Ah, pues es con Python. No, ¿cuál Python, güey? Google Go, no mames. ¿Qué Python? Google Go. Se mefuguró. La tira se mefuguró. No es cual exponente. Que no tengo ese Google Go. Mira, aquí está. A y B es igual a B. Y A más B. Y regresa. Por eso se mefuguró Python. Por un hijo de nuevo. De dobles regresos. Sí, dobles. Así que antes. Si a esta madre le picas aquí RUN. Que se llama empaquetamiento. Sí. Yo lo veía como que se estaba presentando tuplas. A ser más para eso. Ajá. Sí. Una tupla y otra tupla de valores. Y ya, pues, la verdad son las... Uno, uno, dos. Eh, vaya. Pero, o sea, el primero, empiezas de uno. Y luego, el... Aquí es uno más el primero más el segundo. Es que... O sea, el primero más el primero más el segundo. A ver, ¿cómo? Es que... El primero resulta es uno. Y después, el uno. Entonces, el primero... Aquí, aquí está el rollo. A y B. Cero y uno. Sí. A y B son cero y uno. Entonces, A y B van a ser igual a B. Y luego después, o sea, A uno. Más A más B. Más cero más uno. Ok. Más el anterior y el... Tienes dos. Entonces, el siguiente resultado... El siguiente resultado de A va a ser... Este. O sea, cero. Más este. Más este. Ok. Entonces, aquí está el primer resultado. Uno. Estábamos en cero. Ahora vamos a pasar a uno. Entonces, oponen los dos. Uno y uno. Vamos a estar acá. Más el segundo resultado. ¿Funchión? Sí. No es... No es... Sí, es así. Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Esa es... Google Go. Sí. Esa es... Declaró una función. Y la función es... Regresa en el mismo. Lo valioso de ahí es... Esa es... Sí. No, no lo entiendo. Yo, yo, yo vi otro ejemplo... No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. No, no lo entiendo. ¿Cómo? En el que me utiliza... Ay, ve, eso. No, no lo entiendo. Lo que utiliza en un numerado. Y aquí dice que le da 0.19... 0.0019 segundos. Entonces, también le da una nada. Sí. Aquí. Se me hace interesante, pues, porque... Yo digo... Vamos a hacer acá. No, 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 no. ¿Qué te vio? Sí, sí. Sí, sí, sí. Si. ¿Cómo está pasando el parámetro, no? Sí. Sí. Sí, sí. Pero aquí está el pedo Ahí está A es igual a 0 y B es igual a 1 La suma de A y B A es igual a esto La suma de A y B, A es igual a B y B es igual a la suma Cuando A es igual a 0 Si, de hecho lo que hay es lo importante para hacer es el Struck Si, de hecho lo que hay es lo importante para hacer es el Struck Si, de hecho lo que hay es el Struck Pero aquí no me vuelve a llamar primero Pero aquí no tiene ningún atributo estático Es que lo calcula, no lo vuelve a llamar lo calcula de un puntazo todo Si, es que empieza a 0 y lo 1 y lo que sigue Si, lo hace que son todos los pares En vez de estar comparadas a llamadas opciones que son A varias opciones que están en la red Porque son Usan unas opciones en la red Que no están en la red Comparado contra otras que De ir a hacer un brinco a otro lugar Están varias opciones en la red Más las opciones que puede Si, aparte de cuando Bueno si, no es más entiendo lo que te dice Aparte cuando ejecutas una función Es un brinco a un segmento de código Entonces como estas brincando en un segmento de código Tienes que... Brincar a esa sección Y tienes que empezar a abrir el código Entonces... Bueno no un código Si, si, si Y aquí no, aquí no están brincando Y ese... Ese pedazo ya tiene el valor que estas esperando recibir ¿No? Claro, claro Creo wey que si hubiéramos el ensamblador que genera tu código wey Sería dos líneas nada más wey Si Y si le quitas el struct wey Lo tratamos de hacer con funciones wey Serían varias decenas wey De las llamadas wey De que... Porque las dos líneas del ensamblador que hay con el struct wey Es un str wey creo que se llama la función wey Y le pone limite wey que es la variable que tu le estas poniendo Que es la que estas dando broncas al comodo Que es el 1000, el 63000 eso wey Y son las veces wey que se va a ejecutar eso wey Cada ejecución de esas veces wey es un solo ciclo wey comparado contra todas las demas wey A parte que cuando haces un volume te metes en los tipos del pipeline del procesador wey Y ahi ya tus tiempos ya son re variables wey Porque dependes de las tareas que tiene asignadas al procesador wey Bueno si es que... Creo wey Que no era el GCC No se 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 Si parece que no es recursivo No se No es que tienes que desensamblar el binario Ah Si No puedes desensamblarlo en nitel o en algun motor de ensamblador No Ya tiene que hacerse un paso intermedio en la compilacion o algo por el estilo Si También puedes decirle que al GCC que te lo saque pero sin linkear No sale como un punto A o algo asi Bueno, un punto duro, pero si hay una forma de decirle que no haga todo lo cual, que te muestre ya después de pasar el preprocesador, eso sí, ya crece el código, ya sí, no es fácil, no es fácil. Fibonacci es igual, Fibonacci en N es igual, Fibonacci en N-1 o Fibonacci en N? Sí, es la forma. No, no, este está en... En Cristo, en los dos. Este está en C. Sí. Pero ahí lo están haciendo como que yo. Ajá. Pues compila esa para que veas la diferencia de ti. Vamos a pasar la hora. En el resto. En el resto. En el resto de los dos para que me digas que se me está en el cuerpo. Vamos a pasar la hora. ¿En el madrugue? Vamos a pasar la hora. Aquí dice que por menos S mayúscula. ¿Casi todos nos tienes un punto? No, se genera también el ensamblador. Algo punto S y ese es el ensamblador. Pues si tú quieres vamos a ser al lado del ensamblador. Entonces es menos S mayúscula. Ahí está güey, ahí está. Exactamente. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ay, ay, ay. No sabíamos de más. No sabíamos de más. No sabíamos de más. Es que lo muestro en pantalla güey. Lo ocupo de la dirección. Ajá. ...es que... 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 ...está buscando... ¿De qué piso? Estas son otras cosas que yo... ...es que... ...en... ...entatan buscar la librería... ...es que... ...a... ...es que son otras cosas... ...es que.... ...es que... ...es que...? ¿Dónde está la recursividad? Este es el main, ¿no? ¿Dónde tienes la recursividad? Este barba va a ser ocho abajo, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama... No, ya se termine en... Este barba, ¿sí? Ajá ¿Eso me chido sería? ¿Eso es como? Para este barba, porque para las... ¿Eso es un barba? Si... ¿Y un barba? Si ¿Y un barba se acerca a... ¿Eso es un barba? 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 Si, realmente te van... ...pasando pocas mis ideas No... ¿Es un barba? ¿Eso es un barba? ¿Eso es este pedazo de él? Ajá ¿Tú estás aquí? Fíjate que a mi si me gusta... ¿Se puede aportar una banderita? ¿Pero y todos? No, 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 no. A ver si, lo que me gusta en el blog. Y es de chilo que me encanta el blog. Y cuando se dice fue a hacer una banderita. Jejejeje. Te ponen una bandera. Bueno, pues, esta es... El grab. Como pasó tu necesidad. Quista una versión en Python. En Python. a ver cuantos años tarden en ejecutarlo wey si ya se wey a ver también pocas líneas wey si ese es el pedo si wey si pues si es que aqui le pongo N a la un millon tambien vamos a probar con mil wey pero manda a llamar a la conexión osea abajo del ded? si wey abajo del ded bueno es que va a ponerla ah si sacale aqui aqui si pero print no ah en python 2 se puede asi? si es compatible pero pues para que sea compatible jajajajaj cuantos lo pusiste wey no? ay que chingadas bueno cuantos lo pusiste a mi? si pero tuve un maximum recursion de exception parecido al mensaje que ponia ya si ahora hay que ver como le decimos que no nos importa que haya pasado al limite de refusion si hay que tener un repa refusion ok 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 ya está la A ver si se quiere La otra No, pues tardó un chingo No vale ¿Cuánto lo hiciste? Está calculando, yo creo que sacar mi RAM Sí, ahí la lleva el procesador ¿La RAM también? ¿La RAM también? ¿Cuánto lleva de RAM? Bueno, el total de sistema 22, 23 segundos Está 100% el CPU, cabrón Sí, pero ¿Está consumiendo RAM o nada más está procesando? Está procesando No, no es RAM Nada más está consumiendo ¿Cuánto tardes le pusiste ese time? ¿Cien, güey? ¿Para qué, güey? A ver, ¿cuánto tardes? No es tanto que nos vamos a esperar a último para que no sepas cuánto tardó No manches Dejó a la cocina, güey Sí, guau, güey Aldo en Ruby, güey, tú sabes, poquillo de Ruby, pero sí puedes hacer eso, me imagino A ver cuánto tarda Pero es que... Por eso me sorprendió cuando yo dije No manches Sí, sí Ahora entiendes por qué cuando salió 0.00 no debiste haber dicho ¿Qué, güey? ¿Eso qué? Mira, no ponemos el poder porque no hablan los lobos Pero... Bueno, no te vamos a dar ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Yo veo que me intriga Hace tiempo de la conspiración ¿Por qué está nuestra inspiración? ¿Por qué está nuestra inspiración? Sí, digámoslo Y si, a ver Todos tenemos que irnos Todos tenemos que irnos Todos tenemos que irnos Las hijas, un gafán, un gafán, un gafán ¿Y usted es ese gafán? Sí No está si, duelo El pequeño arroz, un gafán, un gafán Un gafán, un gafán, un gafán, un gafán Gracias. Gracias. Y ninguna de las opciones tiene apoyo. Sí. Porque no tiene tu amor. Sí. René. Sí. Comida hasta aquí. Gracias. Gracias. Sí. ¿Quién tiene un spaghetti más? Yo. Ah, aquí. Para comerle. No. No. No.